Para lo poco que hacemos en turismo nos va demasiado bien. De enero a septiembre de este año, según la ATP, llegaron 1.8 millones de visitantes, 44% más que en el mismo periodo del 2022. De esos 1.8, 1.4 se quedaron más de dos días. El resto o vino por un día o se bajó de un crucero. Cada turista deja alrededor de 273 dólares al día y se queda en promedio 8 días. El ingreso en esos 9 meses fue de 4.128 millones de dólares, 19% más que en el 2022. Eso equivale a 11 anualidades de la mina que no queríamos y que ahora tenemos todos. Crecimos a pesar de que no hay políticas públicas y que cambiamos de ministro y de librito cada 5 años, o cada menos como en este gobierno con el tristemente recordado Iván Esquilce. El crecimiento es silvestre aún cuando el turismo es el tercer mayor generador de empleo del país. Crecimos pese a que las reglas no son iguales para todos. Cómo olvidarle el incentivo que se inventaron para reembolsarle a los amigos el 100% de su inversión vía créditos fiscales, aún cuando su proyecto fuera residencial o estuviera fuera del plan maestro. Crecimos pese a la corrupción. Con Martinelli se hicieron el aeropuerto de Colón, que nos costó 58 millones, y el de Río Ato, que costó 53 millones, y donde lo más destacado que pasó es que Enrique Iglesias aterrizó ahí para grabar un video por el que, de paso, pagamos 250 mil dólares dique para promocionarnos. Ah, más los 27 millones que usaron para remodelar el aeropuerto de David. ¿Para qué este año solo el 12% de los visitantes hayan entrado por esos aeropuertos? No hay derecho. Crecemos, pese a que no atraemos nuevas aerolíneas. Tenemos el hub, sí, pero solo el 1.5% de los pasajeros se queda aquí. Costa Rica vende naturaleza, Perú da hambre, Dominicana te mete las playas por los ojos. ¿Qué vende Panamá? ¿Qué ofrece? Tenemos todo. Cultura, gastronomía, parques, el canal, shopping, sol, playa, naturaleza, facilidades para llegar, el dólar, es bilingüe. Nuestra materia prima es envidiable, pero no tenemos identidad. El gobierno pasado suspendió la publicidad internacional y hasta hace nada teníamos dos marcas país, ambas malas además. Crecemos a pesar de que hasta el 2022 solo habíamos ejecutado el 2.5% del préstamo de 100 millones que nos hizo el PIB en el 2019. Crecemos a pesar de que no tenemos un calendario de actividades de verano, carnavales bien organizados ni turismo cultural. Crecemos a pesar de que no contrarrestamos las noticias negativas que salen de Panamá afuera. A pesar de que Estados Unidos, Canadá y otros advierten que Panamá es un destino inseguro. Crecemos a pesar de que para los niños solo ofrecemos ir a ver monos en Gamboa si no te flateas en el camino. Crecemos a pesar de que el centro de convenciones abrió siete años después de lo anunciado. A pesar de que tenemos un gabinete turístico que bien gracias de usted. A pesar de que no tenemos infraestructura en las playas, estacionamientos, baños, regaderas, seguridad, actividades, servicios. A pesar de que en la carretera, si no hubiera vaivén, tampoco habría baños. Crecemos a pesar de que el canal, el lugar más visitado en Panamá, tiene cerrado el restaurante y la sala de exhibición. A pesar de que el casco antiguo, el segundo lugar más visitado de Panamá, no tiene señalizado los lugares históricos, no tiene conectividad interna ni actividades para los turistas. Crecemos a pesar de que para llegar a Portobelo hay que cruzar 200 patacones y para estar en San Blas o tienes botes o te asoleas en tu toalla pagando entrada. No hay término medio. Crecemos a pesar de que la ATP no es técnica sino política. Pese a que no tenemos data consistente y cada asociación maneja otra cifra. Crecemos a pesar de que por los cierres mineros en dos meses perdimos 200 millones de dólares, 66 mil turistas y 18 paradas de cruceros. Crecemos a pesar de todas las estupideces que hicieron en pandemia como encerrar a los sanos, prohibir entrada a las playas, tratar como delincuentes a los turistas en un aeropuerto totalmente militarizado en el que por cierto todavía no limpian los baños y mandarlos a hoteles y hospitales sucios y coextraños. Crecemos a pesar de que estábamos en el top 10 de las ciudades con más reuniones y lo perdimos. Aún cuando tenemos leyes antituristas como no dejarlos entrar con menos de mil dólares de efectivo y aún cuando tenemos una deuda de años con los mayoristas clave. Crecemos a pesar de que la basura se desborda por todos lados. Razón número uno por la que los turistas no vuelven según la ATP. Crecemos pese a que no hay una carrera turística ni calidad ni cultura de servicio. Pese a que la luz se va un día sí y el otro también. Y pese a que los taxistas o no van o le cobran más caro a los fulos. O es que somos jugavivos solo entre nosotros. Crecemos pese a que en el 2022 Proctur recibió 1.5 millones de dólares para promocionar el país. 18.5 millones menos de lo que dice la ley. Crecemos a pesar de que hacer turismo interno es más caro que viajar afuera y encima complicado por tierra y carísimo por avión. Crecemos a pesar de todo crecemos. Ahora imagínense cómo volaríamos si moviéramos un dedo. ¡Gracias!